La mano a los que le van, los que le van al Atlas. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, festejó este viernes el Día del Niño con los pequeños del Hogar Cabañas. Estuvo presente en el desfile en el que participaron los 431 niños internos y les llevó juguetes que fueron también el pago de una apuesta que perdió con el director del Club Atlas. Aristóteles Sandoval convivió y dialogó con los pequeños. Y porque voy a estar yo al pendiente revisando cada uno de los procesos y porque vamos a estar revisando que cada uno de nuestros niños pueda crecer en un ambiente sano, de respeto y que el día de mañana sean grandes ciudadanos, que el día de mañana puedan crecer y tener mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos. El gobernador del estado llevó 500 juguetes didácticos, 250 para niños y 250 para niñas para pagar la apuesta que perdió durante el clásico del sábado pasado en que apostó a favor de Chivas. La apuesta la hizo con el presidente del Club Atlas, Juan Carlos Martín del Campo, quien también estuvo presente en el evento. Montserrat Mauleón Li, Milenio Noticias.